La muerte no escoge a sus víctimas Y esto es Detrás del Crimen Esta es la terrible historia De los hermanos Ernesto y Julio Soto Bermeo Quienes jamás imaginaron Que la tragedia rondaba sus pasos No puedes buscarte tanta baila No puedes... Pasa a la nea por las puertas ¡Vamos! En el año 2003, los restos de dos hombres fueron encontrados en este terreno baldío, ubicado muy cerca al pueblo joven Las Arenitas del Zapayal en Puente Piedra. Como era lógico de esperar, el terror y el desconcierto se apoderaron de todos en la zona. Lo que hay en los cadáveres son los recicladores, encuentran seis bolsas negras, al querer levantarlas las abren, una cabeza, miembros superiores, inferiores. Estos señores se asustan y comunican a la comisaría del sector. La aglomeración de curiosos alteró lo que se conoce como la virginidad de la escena del crimen. Pero aún así, la policía encontró varios rastros a partir de los cuales trabajaba. El piso interior de un auto se hallaba debajo de una de las bolsas de los cuerpos, con signos suficientes como para relacionarlo con el asesinato. Por su recorrido y posición, se identificó el rastro de una llanta de auto, y cerca de ella, pisadas de una zapatilla que se acercaban hasta donde habían hallado los cadáveres. ¿Quién había arrojado estos restos? ¿Y qué enemigos podían tener las víctimas asesinadas y luego descuartizadas sin piedad alguna? Cualquier respuesta pasaba por identificar a los obsesos, y para ello hubo que reconstruir los cadáveres. No han revisado el basural y no han encontrado ni documentos ni objetos personales. ¿Y esperas que yo te dé algo con qué identificarlos? No esperaba menos. No encontré defectos físicos ni señas particulares que puedan ayudar. Cinco impresiones en cada índice derecho. Es todo lo que te puedo ofrecer. No sé si darte las gracias. Ahora tengo que buscar dos huellas entre 12 millones. Nadie te dijo que esto sería un trabajo fácil. Pero no te quejes. El internista de la morgue le espera el trabajo más complicado. Tiene que acomodar los cuerpos para cuando vengan a reclamarlos. ¿Y qué va a hacer? No tengo la menor idea. Supongo que debe aceptar sugerencias. Buscando identificar los cuerpos, la policía sometió las huellas digitales de las víctimas al peritaje dactilográfico. El proceso es arduo y tedioso. Requiere de una gran paciencia y un ojo entrenado para saber diferenciar los detalles. Una vez que tenemos las tarjetas necrolatilares, se procede a la clasificación y su posterior búsqueda de nuestros archivos. No existe en el mundo personas que tengan la misma huella. Para usted o para mí, todas las huellas pueden parecer iguales. Sin embargo, nuestras impresiones dactilares funcionan como un DNI biológico. Para conocer la identidad de las víctimas desguardizadas, los peritos de la policía debieron comparar sus huellas dactilares con otras previamente registradas y establecer coincidencias. Existen 14 puntos que son característicos en forma, ubicación, situación y orientación. Cuando estos indicadores coinciden plenamente, se le da a la muestra la clasificación bidelto-intradelto, es decir, búsqueda exitosa. Pero este denso trabajo de identificación se aceleró cuando alguien creyó reconocer a una de las víctimas. Señora, perdone, disculpe, señora. Por favor, discúlpeme. ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo haces? Hace tres días que estoy buscando a mi marido. He llamado a todos lados y nadie sabe nada. ¿No ha salido algo en las noticias? ¿Cómo qué? No sé, un accidente, un choque, algo. ¿Qué pasó? ¿Encontró algo? Dígame. Se estaba persignando. ¿Qué leyó? Nada, hija. Todas las noticias son como para pedir adiós. ¿Qué pasa, hija? ¡No! ¡Mi marido! ¡No, por Dios! ¡No, no! Cuando volvamos, una tarde de cervezas y amigos fue lo último que vivieron las víctimas. Los sentimos mucho, señoras. Se trata de los hermanos Julio y Ernesto Soto Bermeo. Yo no creía en su llanto de ellos. El hallazgo de dos cuerpos descuartizados desconcertó a los pobladores de El Zapayal. Para hallar a los responsables de tal atrocidad, había que identificar a las víctimas. Y ello supuso un arduo trabajo de homologación de las huellas digitales de los sucisos con los registros dactilográficos. La identificación se logra a través del apoyo del personal de laboratorio del área de identificación. Ellos hacen en el lugar su pericia, toman huellas e impresiones en los cadáveres y las homologan con la ficha RENIEC y determinan la identidad de las personas. El trabajo de la policía se hizo más fácil gracias a que uno de los familiares creyó reconocer a las víctimas en la primera plana de un periódico local. La policía identificó a las víctimas como los hermanos Julio Manuel y Ernesto Jairo. Jaime Soto Bermeo, de 35 y 38 años de edad respectivamente. ¿Cómo habían llegado a tan horrible final? Aquí está, señorita. Perfecto. A mí no se me pierda. Serita, ya ves ese platanito de regalo. Está madurito, ¿ah? Oye, ¿y tú? ¿A dónde vas? A la casa de Julio un rato. Y de paso le voy a llevar un poco de fruto. Ustedes los hombres creen que comiendo se arregla todo. Lo que tu hermano necesita es que lo escuches, no que lo embotes de plátanos. Sí, también lo voy a escuchar. Y ya, pues, los plátanos me los como yo. ¿Está bien? ¿Vas a regresar temprano? Sí, no creo que tome mucho tiempo. Ándale, saludos. No, mejor no. No vaya a ser que Olinda se ponga celosa. Sí, justamente de eso quiero hablar con él. Quiero ver cómo les va. A la 1 y 30 de la tarde del 3 de octubre, Olinda Carhuajulca, la esposa de Julio Soto Beromeo, el hermano menor de Ernesto, llegó a la casa luego de hacer las compras del día y encontró a los dos hermanos conversando y tomando cerveza en el patio de la casa. Según las declaraciones de Olinda, después de las 3 de la tarde, llegaron dos sujetos, uno alto y moreno, y el otro más bien bajo y corpulento. Junto a ellos, los hermanos continuaron bebiendo. Como a las 4 de la tarde, le llamo al celular de mi cuñado. Le digo, ¿qué estás haciendo? No, acá estamos conversando con Julio. Ella le digo, no, este, no vas a demorar, ¿no? No, me dice, voy a ir rápido. Ay, ya, bueno. Le corté el celular, pero ahí escuché una voz de mujer que dice la marcación. Según Olinda, su esposo Julio, su cuñado Ernesto y los dos hombres extraños estuvieron tomando cerveza en su casa hasta las 6 y 30 de la tarde, momento en que dijeron que iban a casa de Ernesto. Esta fue la última vez que Olinda vio a su esposo. La noche del 3 de octubre, Gulnara no pudo conciliar el sueño, ya que Ernesto nunca regresó a dormir. A las 7 de la mañana del 4 de octubre, llamó a casa de Julio y esta es la conversación que sostuvo con su esposa. Aló, Olinda. Sí, ¿quién es? Soy yo, Gulnara. Ernesto está por ahí. Ah, eres tú. No, creí que Julio estaría en tu casa. No, no han venido. Estos sinvergüenzas, salieron de la casa a las 7 de la noche. ¿A dónde? Qué sé yo, son tan mujeriegos. Julio nomás, tiene una cualquiera con la que va a tener un hijo. ¿No deberíamos poner una denuncia? ¿Para qué? No, no lo van a aceptar. Tienen que pasar 72 horas. ¿Qué hago, Ernesto? Pasó todo el día y Gulnara no recibió noticias de Ernesto. Al día siguiente, Olinda se presentó en el puesto de Gulnara. La ayudó a vender sus mercaderías, aunque todo lo hizo mal. Vendía por mano y la gente me reclamaba que falta uno, falta dos plátanos. A veces daba de más. Ya era el nerviosismo, pienso ya. Cerca de las 2 de la tarde, Gulnara escuchó sirenas de la policía que pasaban rápidamente. Sintió una angustia grande, pero no sabía bien por qué. Pasó un segundo día sin tener novedades de su esposo. Desde el viernes, que Ernesto no llegó a dormir, Gulnara prendía la televisión esperando alguna noticia, hasta que el periódico le confirmó sus temores. Un día lunes, como a las 10 de la mañana, mi cuñada Gunnara me llama y me cuenta llorando, desesperada, que ellos han desaparecido. Y preguntándome que si no habían llegado por ahí, yo le dije que no. Y me dice Fidel que en el periódico ha salido el rostro de mi hermano, el menor, Julio. No puedo creer que sean ellos, no pueden ser ellos, descuartizados. Vamos a ver qué es lo que dice la policía, ¿sí? Bolivia, qué dolor. Y ahí está su ropa de Julio sucio, me dice. Ahí está su correa, su ropa sucia. Y yo le digo, pero Ernesto me dice, sí, porque ha sacado dos polos y dos casacas. Inclusive mi casa que me ha costado 70 soles se la ha llevado. Olinda, tú me estás mintiendo. Yo te digo la verdad, yo no te estoy mintiendo. En realidad no sé por qué dices lo que... Dime, ¿quiénes eran esas dos personas con las que habían estado tomando? No sé, yo no los conozco, no sé quiénes eran. ¿Quiénes más estaban ahí, le digo? Ah, había dos amigos del mercado, dice que eran. Estaban hablando de arroz y de plata. Así dijo, así le digo. ¿Y qué más se escuchaban? Más, más, porque ellos estaban con música. ¿Cómo no van a escuchar si todo ese striplay al otro ladito ahí nomás era su cocina de él? ¿Y la mujer? ¿Qué mujer? Había una mujer. Cuando yo hablé por teléfono con Ernesto, escuché la voz de una mujer. Señoras. Lo sentimos mucho, señoras. Se trata de los hermanos Julio y Ernesto Soto Bermeo. Al volver, dos hipótesis se plantean para explicar la muerte de los hermanos Soto Bermeo. Él negociaba plátanos y eran, a la semana eran muchos traslados que realizaba. En un inicio se comentó que había sido un ajuste de cuentas por narcotráfico. Los dos cuerpos descuartizados fueron identificados por la policía como los hermanos Ernesto y Julio Soto Bermeo. Ambos habían estado bebiendo licor la tarde antes de su muerte, junto a dos sujetos que Olinda, la esposa de Julio, aseguró no conocer. Me mintió, me dijo que ellos habían estado tomando y que ellos habían salido solos de acá tomando. La policía inició sus investigaciones en el entorno familiar de las víctimas. Era necesario saber si tenían enemigos, deudas o alguna debilidad que pudiera haberlos comprometido. Al entrevistar a la esposa de Ernesto Jaime, el mayor de los hermanos, ella en todo momento estaba dispuesta a poder la investigación. No facilitó el trabajo, más no sucedió con la esposa de Julio Manuel, el menor de los hermanos, quien en todo momento dificultó la investigación. Según las investigaciones que la policía realizó en un comienzo, Ernesto Soto Bermeo y su esposa Gulnara daban una perfecta imagen de familia unida y estable. De Julio y Olinda no consiguieron el mismo cuadro auspicioso. La primera impresión era de que tenían, por los vecinos, que no sabían que tenían problemas, ¿no? La señora era muy celosa y que constantemente ella manifestaba que su esposo la golpeaba y tenía intenciones de separarse de ella, alejarse de ella. Ok, yo te llamo. Chaucito. ¿Quién era? Olinda, por favor, otra vez no. Olinda nada. ¿Con quién hablabas? Con el señor de los milagros. A ver si se te quita esta manía tuya, estás sospechando de todo. Mira, Julio, a mí no me mientes. No te despides de cualquiera diciéndole chaucito. Ay, chaucito. Hasta luego. Adiosito. Así hablamos, pues, en Inminutivos. Chau. ¿A dónde vas? A encontrarme con todas las mujeres del mundo. Chau. Cuando entrevistamos a la señora Olinda, la esposa de Julio Manuel, indicó en un inicio que tenía seis meses de embarazo y se sentía mal. Entonces, ante esta situación nosotros también un poco no la interrogamos más, ¿no? Siempre era su pretexto, su embarazo. Bueno, parecía que cada vez mejoraba su embarazo porque no se apreciaba, ¿no? Y daba ahí, hacía, daba informaciones erradas con relación a su embarazo. No daba mayor información. Olinda había sido la última en ver con vida a los hermanos y pocos concebían que no pudiera recordar o reconocer a las personas que estuvieron bebiendo con ellos. Más aún, cuando era conocida por celar constantemente a su esposo. Sí, era así porque llegó un momento que ella entró en una crisis de nervios, reaccionó totalmente muy violenta. Comenzó a increparles y a responder con palabras oeces hacia la familia de su cuñado, así como a su vez de los comerciantes. Más allá de las suspicacias que Olinda podía despertar, la policía debió seguir el rastro de otra hipótesis en la que, al parecer, surgían ciertas relaciones extrañas. Los mismos comerciantes comentaban que él hacía muchos viajes de la selva con unos camiones, él negociaba plátanos y a la semana eran muchos traslados que realizaba. Un ministro se comentó que había sido un ajuste de cuentas por narcotráfico. Y es que había una coincidencia. Algunos días antes de las muertes, la policía había capturado muy cerca del mercado donde Ernesto y Gulnara vendían sus plátanos a dos mujeres que llevaban 30 kilos de cocaína traídos desde Chanchamayo, justamente del mismo lugar del que Ernesto Soto Bermeo traía los plátanos que vendía luego en su puesto. Se dijo que el crimen respondió a un ajuste de cuentas con Ernesto, quien habría tenido que ver con la captura de este cargamento de cocaína, es decir, lo habrían matado por soplón. Según esta hipótesis, si Ernesto era vendedor de drogas al menudeo, no le habría convenido que se realizaran operaciones de mayor rango en su zona. Lo que no parecía encajar en esta historia era el papel de su hermano Julio, en cuya casa se había iniciado toda la historia. Pensar en un ajuste de cuentas en estas circunstancias no tenía mayor sentido. Hola Ernesto. Oh linda, van a venir unos amigos y no quiero que nos molesten, ¿no? Felizmente dejé a mi mujer en el puesto hermano para que nadie nos interrumpa. Se ha hecho bien hermano. ¡Llegó la gente! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Unas chelitas. Como quieran. Tenemos que arreglar el asunto de cierto camioncito. Al volver, una perturbadora historia de celos entra en escena. ¿Tu hermano la quería? No, mi hermano no. No, no quiso seguir con ella. Ya saben lo del trabajo, ¿no? Necesito saber cuánto me va a costar, no tengo tanta plata. La investigación de la policía determinó que los hermanos Soto Bermeo podrían haber muerto por un problema de tráfico de drogas, pues por coincidencia, dos narcotraficantes habían sido detenidos cerca del mercado donde Ernesto tenía su puesto de venta de frutas. Pero ni Ernesto ni Julio presentaban signos exteriores de riqueza. Eran más bien sujetos humildes y de clase media baja. A Inándam nos informaron que no tenían problemas con drogas. Al entrevistar a los vecinos nos manifestaron que era una persona muy correcta, un próspero empresario que se inició vendiendo, bueno, poco y posteriormente con su trabajo, su esfuerzo, el apoyo de su esposa y lograron surgir, ¿no? Debido a que la policía no pudo encontrar pruebas concretas que relacionaran a Ernesto con el tráfico ilícito de drogas, se descartó rápidamente la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas con el narcotráfico. Por el contrario, hubo un hallazgo que encaminó las cosas hacia otra sospecha. Pocos días antes del doble asesinato, Olinda, la viuda de Julio Soto Vermeo, había sido vista en repetidas ocasiones conversando con dos sujetos de dudosa reputación, conocidos como el Negro Pepe y Colocho. ¿Podría ser que estos sujetos tuvieran alguna relación con aquellos que aparecieron en casa de Julio y Olinda la tétrica tarde del crimen? De ser así, ¿por qué habrían llegado? Ella por venganza comunica, le pasa la voz a otra, dentro de su entorno, de que cómo puede hacer para que le llamen la atención, para que le peguen nada más, para que ya no la deje maltratar física o psicológicamente. Muchos años antes de su muerte, Julio Soto Vermeo había llegado a trabajar al mercadillo Huamantanga, luego de haber pasado dos años en prisión, acusado de violar a una de sus sobrinas. Al parecer, solo Olinda consiguió sacarlo del triste y depresivo estado en el que vivía. La relación entre Olinda y Julio Soto Vermeo nunca fue bien vista por la familia de este. Todos consideraban un error que se relacionara con una mujer 11 años mayor que él. Además, desconfiaban de la exagerada amabilidad de Olinda. Pese a todo lo anterior, Julio y Olinda mantuvieron una relación de 7 años. Cuando los celos enfermizos de ella se hicieron insostenibles, Julio pensó en deshacer el compromiso. ¿Tu hermano la quería? No, mi hermano no. ¿Y por qué estaba con ella? La verdad te diré que mi hermano de estar al último, él no quiso seguir con ella. Dios quiso finalizar su situación con ella, pero debido a que ella creo se había aferrado a él. Porque imagínate que mi hermano era mucho menor que ella. Olinda decía que Julio era un mujeriego y que si no era de ella, no sería de nadie. Pasaba misteriosamente de la indiferencia a la obsesión y se aferraba con las uñas a una relación que, en opinión de todos los que la conocieron, ya no funcionaba. Todo resultaba un tanto extraño, ya que Olinda decía ser una mujer maltratada, que Julio no la quería y que la había hecho abortar en tres oportunidades por haberla golpeado. Cerca de su inmueble existe una tienda que la llaman El Metrito. Ella concurrió, acompañó de unos sujetos, a comprar cerveza y al parecer se conocían de bastante tiempo. ¿Qué descubrimiento hacen en relación a los sujetos sospechosos que frecuentaban a Olinda? Bueno, obtuvimos información que dos sujetos, el sujeto como Negro Pepe o Chino y un sujeto conocido como Colocho, prontuariado de delincuentes, habían estado frecuentando, entrevistándose, encontrándose con la señora Olinda en la zona de Puente Piedra. O sea que la tía no viene Colocho, está demorando. ¿Qué es el negro? Mira, ahí está. ¿Ustedes son? Nosotros somos lo que usted necesita. Pinteros, arañiles, carpinteros. Pintamos, limpiamos, ensuciamos. O sea, hacemos el trabajo de sucio. Vamos a un lugar más seguro, alguien nos puede ver aquí. No pasa nada, tía, que nadie se fija. Además estamos conversando, estamos haciendo nada malo. Ya saben lo del trabajo, ¿no? Necesito saber cuánto me va a costar, no tengo tanta plata. Lo conversado fue ese año. Mil soles para cada uno. Nada más y nada menos. Al volver, aparece en escena el emisario de la muerte. Solitaria información por su piso, de su vehículo, informó de que se lo había perdido. Fue en un basural cerca del mercadillo Guamantanga. Levanta la planta y el pie. Olinda Calguajulca había sido vista conversando misteriosamente con los sujetos identificados como Negro Pepe y Colocho, días antes del doble asesinato. Sin embargo, ella lo negaba. Esta actitud hizo pensar a la policía que estos siniestros personajes tenían algo que ver con el macabro crimen. El seguimiento de estos sujetos permitió a la policía ubicar a un tercer personaje que resultaría clave en la investigación. Es así que logramos identificar plenamente a Negro Pepe, como José María Mendoza Reyes, a Colocho Yair, al chofer y a otro sujeto más. El cerebro identifica cómo está aplamado en el atestado correspondiente. Ubicamos el lugar donde vivía Joel, el transportista. Estaba cerca al lugar donde se arrojaron los cuerpos seccionados. Un día que estuvimos haciendo diligencias, en la madrugada, observamos abrir su vehículo. De su inmueble, en forma sopechosa, llevaba una carpa en la parte posterior de su vehículo. Y a la altura del óvalo de Puente Piedra de Ventanilla. Con Zapayán se le intervino. ¿Y tú por qué no te detienes, ah? ¿No te das cuenta que te estamos siguiendo hace rato? No me di cuenta, jefe. ¿Qué he hecho? Baja, documentos. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Será mejor que colabore abriendo la maletera. Ya baja, baja, va rápido. Baja. ¿Qué es? Interesante. ¿Y esto? No es mío, lo juro. Al pedirle, al verificar su vehículo, hacer registro y solicitar la información por su piso de su vehículo, informó de que se lo había perdido en cierto lugar cerca o en circunstancia que arrojaba unos desechos. No me di cuenta. Fue en un basural cerca del mercadillo Guamantanga. Tú sí que sabes meterte en líos. No paras cuando la policía te detiene. Por tasquetes, encima botas, desmontes en lugares no autorizados. Las huellas coinciden. Levanta la planta del pie. ¿Qué pasa? ¡Arriba! Vamos, 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 levanta. No solo sabes meterte en líos. Eres un campeón. Todos esos indicios nos indicaban a que este sujeto había participado en ese hecho. La policía también notó que las zapatillas de Joel tenían las suelas bastante gastadas y que había cierta similitud con las huellas que se hallaron en la escena del crimen al lado de las bolsas negras con los cuerpos descuartizados de las víctimas. Joel aceptó haber sido contratado por el negro Pepe y por Colocho para arrojar unos bultos, según él manifestó. A la vez indicó que esos bultos tenían un olor fétido y le indicaron que era de sangre, de carne que había comprado Colocho. Pero posteriormente narró con lujo detalles en presencia fiscal toda la forma y circunstancias como se había enterado de este hecho. Al volver, reconstruimos el asesinato de los hermanos Soto Permeo. De todos los intervenidos, ellos aceptan su responsabilidad y su participación en el hecho. Y todos indican a la señora Olinda como la persona que contrató los servicios de los sicarios. El allanamiento del auto de uno de los sospechosos ayudó a resolver el crimen. Al vehículo le faltaba uno de los pisos internos y la huella de sus llantas coincidía plenamente con las encontradas en el lugar donde habían sido abandonados los cuerpos. Al indicarle que nos indique dónde había arrojado ese piso, nos indicó que ese piso había arrojado con unos desechos justo en el lugar donde encontramos, cerca del lugar donde encontramos los restos humanos. Y de dónde había sacado esos restos, indicó que era de la casa de Marrú. Hasta ese momento él indicaba que desconocía que era un obulto que él ha sacado por un contrato y más. Y que en esas circunstancias se creyó su piso. La senda de la verdad parecía estar marcada. Olinda había contratado a los matones y era necesario probar esta conexión para hallar el móvil. En las manifestaciones de todos los intervenidos, ellos aceptan su responsabilidad y su participación en el hecho. Y todos indican a la señora Olinda como la persona que contrató los servicios de los sicarios, Colocho y Negro Pepe, para asesinar a su esposo. Por motivo de que este supuestamente violaba a su menor hijo de 10 años. ¿Cuáles eran las motivaciones de Olinda para cometer este crimen? Pienso yo que una de las víctimas ya creo que tenía otra pareja. Y eso no le cayó en simpatía a la mujer. Porque la señora también es mayor de edad. Y hay otros celos que ya son enfermizos. Celos de posesión, de sentimientos posesivos, puede llevar a un crimen. Puede llevar a un crimen. De todas maneras, porque esa persona no mide y no refleja ese comportamiento en su entorno social. No mide las consecuencias de que eso va a afectar tanto a ella como a su familia, a la sociedad, a la familia. Si no piensa solamente en ella, en cumplir su deseo. El plan de Olinda consistía en organizar un almuerzo familiar en el que presentaría a los delincuentes como unos primos suyos que llegaban de alguna provincia. Ellos debían llegar con una mujer, quien serviría para enamorar a Julio y así poder sacarlo de la casa. Aquella era la mujer que Gulnara había escuchado por teléfono. Estamos frente al lugar donde se cometió el doble asesinato, preguntándonos qué tenía que ver Ernesto Soto Bermeo en toda esta historia. Pues había ido a visitar a su hermano, quien atravesaba por una mala etapa y estaba a punto de separarse de su esposa. Es decir, estaba en el lugar correcto, a la hora equivocada. Lo que no estaba previsto era la llegada de Ernesto Jaime. Todo estaba concertado para que llegue a los dos supuestos familiares, la mujer, el esposo, embriagarlo, enamorarlo a la mujer y sacarlo a otro lugar, a la casa de Marru, donde lo asesinaron. Pero el siniestro plan ya estaba pactado y una presencia extraña no podía echar a perder todo, por lo que se decidió acabar con los dos hermanos, Julio y Ernesto Soto Bermeo. A ver, a ver, a ver, salud por las amistades que se están formando en esta mesa. Salud, salud. Y por la belleza que nos acompaña. ¡Bravo, colocho! ¡Qué bien te veo, ah! ¡Bravo, salud, salud, salud! ¡Aquí están las chelas! ¡Bravo, primo! ¡Ah, chachos, chachos! Ahí está mi mojacita, ¿se dan cuenta o no? ¡Ahí está, claro! ¡Listo! ¡Silencio, silencio! A la vez la señora Olinda preparaba su almuerzo, le facilitaría bebidas alcohólicas, ¿no? Y departía a la vez de la reunión. O incluso Mónica manifestaba que la señora en todo momento brindaba, bailaba con la víctima. Aproximadamente a las seis de la tarde, los hermanos Soto Bermeo, el negro Pepe y la loca Mónica salieron de la casa de Julio rumbo al lugar donde iban a continuar la juerga. El colocho ya se había adelantado una hora antes, como ellos mismos dijeron, para preparar el ambiente. ¿Vamos, muchachos? No, ya. Nosotros nos vamos. Hace una noche demasiado larga y es tarde también. Si, más bien, compadre, gracias por todo. Más bien, en otro momento nos volvemos a ver para seguirla, Pepe. Ustedes temprano, no, Pepe, no se vayan. No, no, mi muñejo, de verdad, tenemos que ir, lo que pasa es que hace horas que he dejado mis sueños solitos en la casa. Ya, muchachos, ha sido un gusto. Gracias, gracias. Gracias. Francamente que... Hola. Inicio de la madrugada en que los hermanos deciden retirarse. Es en esta circunstancia, cuando se encuentra en el jardín, que Colocho, con negro Pepe y un sujeto conocido como Ñato, es que ataca violentamente a los hermanos con un bate de beibos, así como con cuchillos, los asesinan en ese lugar. Los matan en el jardín, los llevan hacia... los arrastran hacia el baño. El colocho le gustaba, era como un hobby para él, descuartizar a la persona. Tenía todos sus implementos para descuartizar. Esta información nos proporcionó Maru. Indicaba de que en Colombia ese era su trabajo. Homicidio, buenos días. Se han mostrado seis bolsas. Pericia biológica, física, taquiloscópica, química. ¿Qué son en el asuntamiento humano o no? Había un detalle que no nos habíamos dado cuenta. Cuando empezaron a descuartizar, ¿no? Siempre cae, por desplazamiento, qué sé yo, la sangre. Ya los peritos echan, practican la penicia luminol, empieza a relucir una coloración. Y tan es así que miramos arriba y en el foco está una gota de sangre, que también. Se logró identificar el grupo de sangre que tenían ellos, totalmente identificados plenamente y aparte de la familia que los reconocían. Música Porque mientras haya ley y justicia para ellos, ¿cuántos van a seguir haciendo semejante maldad? Porque ese es un dolor grande, una herida grande que no se cura. Música Para esa monstrua, porque para mí es un monstruo. Me ha quitado al padre de mis hijos. Que no sabe ella. Ella no sabe cuánta falta les hace a esas criaturas. Música Música Dios se encargará, señorita. Solamente Dios. Música Y eso es todo. Música La vida está llena de peligros, que se esconde entre las máscaras más increíbles. A veces las personas más cercanas nos conducen al filo mismo de la muerte. Desde lo más recóndito, acecha el crimen. Nos veremos la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en... Detrás del crimen. Detrás del crimen. Música 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 Música